¿Qué es la actuación con un joven cantaón? Nos va a hacer un primer tiempo que él le denomina famenco áster, ¿vale? Él va a cantar y va a tocar la guitarra. Y luego, la segunda parte, en el descanso aprovecharemos para pasar la hucha, si queréis colaborar un poco con nosotros para que podamos seguir manteniendo los espectáculos. Y en el segundo tiempo, sí lo va a acompañar a la guitarra nuestro amigo conocido aquí ya, Juan Manuel Muñoz, Petaca. ¿Vale? Así que, bueno, con el ardilla os dejo, que disfrutéis. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.